Señores y señoras senadores, estamos a punto de aprobar las modificaciones a una ley que expidió el señor Carranza en ejercicio de facultades extraordinarias en el periodo inmediatamente post-constitucional. Una ley de imprenta que en este momento se modifica para ponerla en concordancia con la desaparición del delito de calumnias y del delito de difamación. Les recuerdo a ustedes que la ley de imprenta tiene otras prohibiciones, prohíbe la publicación de besos, sí, de besos. En las revistas, en los periódicos no pueden aparecer besos, personas besándose. Es una antigüedad esta ley y está vigente. Y nosotros solo le estamos haciendo una modificación que tiene que ver con pues la congruencia que debe haber entre un acto legislativo y la necesaria modificación de esta ley. Y les recuerdo también que sigue pendiente expedir la ley de réplica. Y ya llevamos varios años de omisión legislativa y el Congreso se sigue negando a expedirla. ¿Para qué modificamos la Constitución y luego no hacemos la ley reglamentaria? Una tomadura de pelo. Y aquellos señores de los poderes televisivos que por ahí andan siempre no me refiero a los camarógrafos ni a los reporteros, sino a otros que ya no se preocupen que de todas maneras el IFE va a aplicar la cuestión de la réplica en la próxima temporada electoral. Con ley o sin ley. Señor presidente, permítame usted, permítame usted, ya que estoy hablando del problema en su conjunto, cosa que tiene relación con la libertad de expresión, derecho de réplica, añadir un asunto más. La Casa Presidencial ha declarado y reiterado ayer con otras palabras el señor Felipe Calderón que procederá que procederá en contra de quienes lo han denunciado ante la Corte Penal Internacional por posibles delitos de lesa humanidad relacionados con la acción de las fuerzas federales en la llamada guerra contra el narcotráfico. Quiero decir al Senado que la denuncia es no sólo un derecho, sino una obligación. Que la denuncia ante un tribunal competente como es, según nuestra Constitución, la Corte Penal Internacional, no puede ser perseguida sólo por hacerse en contra de un jefe de gobierno. Que la denuncia no es el ejercicio de la libertad de expresión que tiene límites, sino es una obligación de todo ciudadano y ciudadana que cuando tiene conocimiento de la posible comisión de un delito, acude a los tribunales competentes. La Corte Penal Internacional lo es. Que suponer que una denuncia contra un jefe de gobierno puede ser un acto ilícito, prohibido por la ley insancionable a través de un procedimiento judicial, es un acto autoritario que no debe ser tolerado. Yo mismo denuncié una vez a un individuo que era presidente de la República y que se llama Vicente Fox. Y aunque el Ministerio Público declaró el no ejercicio de la acción penal ilegalmente, según mi opinión, ni siquiera Fox se atrevió a amenazarme de una demanda por daño moral o algo por el estilo, porque era una denuncia penal. Si se va a perseguir a quienes denuncian, denuncian a dónde va este país. Si se va a perseguir, aunque sea por la vía civil, a quienes recurren a los tribunales en el ejercicio de sus derechos constitucionales, porque el denunciado es un jefe de gobierno, o a los funcionarios de un gobierno, este país va al autoritarismo que ya antes conocimos. Es inaceptable la posición de los pinos al respecto. Debe ser condenada esa postura de manera enérgica defendiendo los derechos constitucionales de los mexicanos y de las mexicanas a presentar en las instancias competentes las denuncias que ellos, cada uno, considere correcto y apropiado, sin que pueda haber represalia de ninguna especie por el ejercicio de este derecho constitucional. Muchas gracias.